Ahora entonces, Elía, vamos a continuar, ahora nos vamos, nos venimos al Estado Miranda en Higueroto, Elía, porque la vecina Carolina Suárez te plantea ¿Es posible ser administradora y presidenta de la Junta de Condominio al mismo tiempo? Y te dice, ¿los vecinos me quieren elegir? Oye, Carolina, qué chévere, cuánto aprecio, ¿no? Cuánta confianza tienen en ti los vecinos, pero no es posible, fíjate. Bien, imagínate un triángulo aquí. Un condominio tiene tres elementos fundamentales, lo dice la Ley de Propiedad Horizontal. La comunidad de propietarios, que es la máxima autoridad que se expresa a través de la asamblea o a través de la carta consulta, esa es la comunidad de propietarios. Y la comunidad de propietarios elige, designa, las otras dos figuras. Una de ellas es la Junta de Condominio, tres principales y tres suplentes, artículo 18. Y la otra, la designa también esa comunidad de propietarios, que es la figura del administrador, que tiene sus competencias clarísimas en la Ley de Propiedad Horizontal. Son dos figuras diferentes y una sola persona no puede ocupar ambas responsabilidades. ¿Por qué? Porque te estarías dicho en un criollazo, pues, estás cobrando y dándote el vuelto, pues, estás pagando y dándote el vuelto. O sea, no puede una persona ejercer dos responsabilidades, que en la ley, en el diseño de la ley, que es un diseño inteligente, es apropiado. Que haya una Junta que representa a la comunidad y que haya un administrador que brinda servicios para la comunidad. Y la Junta supervisa la labor del administrador, así que tú no puedes ser el supervisor y el supervisado al mismo tiempo. Decide desde qué posición vas a ser más útil a tu comunidad y planteáselo así a tus vecinos. Vamos ahora, Elías, hasta el municipio Sucre. Nos mantenemos en el eje metropolitano de Miranda, el área metropolitana de Caracas. Luz Silva, te plantea, Elías, uno de los miembros de la Junta trabaja para nosotros como administrador y cobrador. ¿Es correcto? Luz, es un caso similar al de la vecina Carolina que nos escribió desde Higuerote. O sea, este vecino que es miembro de la Junta de Condominio y la Junta decide que va a contratar a alguien para que los ayude en el proceso de cobranza. Y la comunidad de propietarios decidió que él tuviese un rol de administrador. No puede estar en las dos funciones. Tienen que decidir ustedes en dónde quieren, bueno y el vecino por supuesto, tendrá la última palabra, dónde quiere estar él. A lo mejor está muy necesitado del trabajo y quiere tener ese ingreso y desempeñarse como administrador y cobrador. O a lo mejor dice, no, vamos a contratar a otra persona, yo me quedo en la Junta, yo estoy muy ocupado X o Z. El asunto es que la misma persona no puede ser el empleador y el empleado. Porque él en tanto que Junta de Condominio le está supervisando la labor del administrador y más aún la del cobrador. Entonces no puede una sola persona concentrar estas dos responsabilidades. La ley de propiedad horizontal prevé que cuando hay una situación especial, una especie de vacío, la Junta de Condominio puede asumir la administración temporalmente. Pero eso es así, temporalmente y por unas condiciones, una circunstancia determinada. Y mucho menos que le estén haciendo un pago a ese vecino por ese desempeño. Por cierto, ese es un tema que tratamos a fondo en el taller. Este sábado quiero invitarte, tú que estás en el municipio Sucre, invitarte muy especialmente porque este es un taller que se llama el ABC de la Junta de Condominio. A de actitud, B de bases legales, C de consejos prácticos, dura todo el día. Es la preparación, Juan Eleazar, que todo vecino necesita para su mejor desempeño en la Junta de Condominio. Va a ser este sábado, es para toda la Gran Caracas y para los vecinos del municipio Sucre. Hay una condición especial, hay un descuento porque hay una fundación que está asumiendo varias becas para vecinos. Por cierto, usted puede escribirme, si quiere más información sobre esto, a la cuenta eliasantana-be para darle información específica en Instagram, eliasantana-be para darle información específica y a lo mejor una sorpresa, hasta una invitación al taller. Elías, volvemos con más en la próxima parte del Solidario de la Televisión y MiCondominio.com, en esta alianza indestructible acá, en el programa de Venezuela, el programa de las vecinas y de los vecinos. Ya regresamos. Continúa con más el programa de Venezuela, el Solidario de la Televisión, en este miércoles de Condominio con Elías Santana. Elías, vamos a continuar. Sí, señor. Hay más casos. Las vecinas y los vecinos exigen respuesta a tantas inquietudes. El vecino Alberto Acevedo, desde la avenida Panteón en Caracas, Elías, te plantea. Tenemos un cuartito para el bajante de basura por piso. Los copropietarios del piso tienen llave. Ahora la pregunta es, ¿son áreas comunes? ¿Puedo tener acceso a todos? Sí. Hay áreas comunes, las áreas comunes, como su nombre lo dice, pues, pertenecen a la comunidad de copropietarios. Pero hay áreas comunes que tienen un uso específico que justifica que el acceso a ellas esté circunscrito a un determinado grupo de vecinos que van a disfrutar de ellas directamente. Generaría quizás cierto problema de seguridad, de prevención, que fuese una sola llave para todos los cuartitos de basura, pues, son cuartos donde se pueden esconder cosas, tal o cual. Entonces, por eso, lo que se dice es que, si bien son áreas comunes, son áreas comunes con un acceso particular garantizado a los vecinos que tienen, que se benefician directamente de ese espacio común. ¿Quiénes? Bueno, en ese caso, los vecinos de ese piso, o en el azar, que abren allí para botar la basura y que tienen el deber de mantener eso, ¿sabes? Sin otros, sin peroles, sin cachivaches, que esté limpio, que esté bien aseado, que esté fumigado, para, eso es de beneficio común. Y además es un área delicada, ¿no? Porque es el área justamente de la basura. Claro, es un área delicada y sabes que puede haber gente, de repente, que esconda allí alguna cosa robada, este, alguien que, sabes, que le dé un uso no apropiado. Entonces, ¿quiénes son los responsables de ese cuartico de la basura? Los vecinos de ese piso. Ahí directamente se sabe. Y que no lo vayan a llenar de cachivaches, que es la otra, entonces se empiezan a dejar ahí. Sí, y eso, por ejemplo, cuando hay una inspección de bomberos, cuando hay una inspección de esa naturaleza, de la gente de la Lopsimat, son muy enfáticos en ese tipo de cosas. Así como en el cuarto de la basura, el grande, ¿no? No debe haber nada y tal. Y mucha gente también utiliza el cuarto de los ascensores. Entonces, de repente, tú entras y hay un triciclo de alguien que fue niño, hay un colchón viejo, hay unas maletas. No, no, de ninguna manera, porque es que eso genera un riesgo muy grande en caso de que allí haya un cortocircuito. Es por eso. Sí, sí, hay que, ¿sabes? Con las áreas comunes hay que tener un cuidado muy especial, muy particular, para que ellas no sean las generadoras de un accidente que afecte a toda la comunidad. Hay que prevenirlo. Juan Eleazar, tenemos dos casos más que nos llegaron de la comunidad de Los Naranjos, pero tuvimos un problema a la hora de transcribirlo, y te los voy a leer para ti y para los televidentes. Por favor, adelante, Elías. Mira, Migdalia Beltrán, desde Los Naranjos, nos dice, aprobaron una cuota extraordinaria por el chat. Se puede incluir en el recibo. Nosotros no tenemos junta. Y también Carmen Robles, también desde Los Naranjos, dice, ya viene la asamblea, nadie quiere ser parte de la junta. Eso es Carmen Robles. Bueno, nosotros mañana, Juan Eleazar, tenemos una actividad a la que nos invitó la alcaldía de Latillo en conjunto con la Asociación de Vecinos de Los Naranjos, que es, bueno, una de las más grandes de la ciudad y llena totalmente de condominios. La actividad se llama Nos Vemos en la Planta Baja. Yo voy a la comunidad, el anfitrión toma la palabra, eso es cinco y media, un café, empezamos a las seis en punto, nos sentamos en círculo, y el anfitrión da la bienvenida. Yo hago una breve introducción a micondominio.com y al tema de la convivencia comunitaria. Y luego cada vecino dice su nombre, de qué conjunto residencial es, y dice una palabra clave. Morosidad, mascotas, convivencia, apatía, administradora, trabajador residencial, una palabra clave. Nosotros tomamos nota, atendemos el ayayay, el caso que nos llevó generalmente, nadie quiere ser parte de la junta, tenemos un grave problema de morosidad. Conversamos sobre ese gran caso y luego vamos atendiendo, con el azar, a cada uno de los vecinos. Y dos horas, dos horas y media después salimos todos muy contentos, muy complacidos, las respuestas fueron dadas. Nosotros vamos a profundizar estos dos casos de las vecinas, pero, por supuesto, le adelantamos desde el solidario a Migdalia, que no se puede aprobar nada vía chat, vía WhatsApp. Tiene que ser una carta consulta formalmente hecha y se puede utilizar el correo electrónico, una buena lista de correo electrónico. Tenemos bastante información y explicación sobre esto en nuestro canal de YouTube, pero esa decisión no es válida, no fue legalmente tomada. O sea, avancen, adelanten y hagan la carta consulta para darle formalidad a la decisión y sí debe estar incluida la cuota extraordinaria en el residuo. Y para Carmen, nadie quiere ser parte de la junta. Carmen, en la respuesta que te enviamos por privado, te di mi número para que nosotros poder remitirte la respuesta que tenemos para esto, porque, ¿qué pasa, Juan El Azar? Yo te digo, Juan El Azar, ¿quieres ser parte de la junta? Y tú me dices, no. Entonces me das cinco o seis razones. Nosotros tenemos qué debemos contestarle a un vecino y qué debemos hacer, qué acciones debemos tomar cuando nos da ese tipo de respuesta. ¿Para qué? Para lograr motivar al vecino para que sí participe en la junta de condominio. Así que de esta manera atendemos a las dos vecinas de Los Naranjos y las invitamos y los invitamos a todos los vecinos de Los Naranjos del municipio de Latillo a este. Nos vemos, el nombre es bien chévere, nos vemos en la planta baja. Seis de la tarde allá en El Atillo, en la comunidad de Los Naranjos. Tenemos información en nuestra cuenta de Instagram, ahí está el volante. Elida, fíjate, tenemos ahí este flyer. ¿Tú nos quieres comentar? Sí, exactamente. Ese es el evento al que estás haciendo referencia. Sí, esa es cortesía de la gente del tocayo, Elida Sayer, que nos invitó, muy amable. Esta invitación es con motivo de que septiembre es el mes de los condominios. Entonces ellos nos hacen, es una manera de celebrar el día del condominio, dándoles capacitación a los vecinos. Excelente. Elida, redes sociales. Redes sociales, arroba micondominio.com.be, arroba micondominio.com.be, ahí usted tiene el formulario para enviarnos dudas o preguntas gratuitas, ahí tiene el formulario si quiere una asesoría profesional privada, si quiere una visita de nos vemos en la planta baja, y si quiere participar en el taller El ABC de las Juntas de Condominios, que va a estar chéverísimo este próximo sábado. En este momento usted puede entrar al Instagram y se puede inscribir y puede participar en el taller El ABC de las Juntas de Condominios. Elida, muchísimas gracias. Hasta el fin de semana. Juancho, encantado. Sábado. No sabes cuánta falta me hacía estar aquí todos los días. Siempre he preguntado mucho, Elida. Y Dios nos haya permitido, nos haya dado salud, salir de ese percance de la llamada culebrilla, que es algo que, bueno, que no le deseamos a nadie, es un, se llama virus de varicela zóster, herpes zóster. Hay vacunas, bueno, ahora, por supuesto, me informé muchísimo, resulta que hay una vacuna, hay diferentes maneras de abordar la curación, es una enfermedad, es un padecimiento realmente incómodo que te postra, pues, que te paraliza en tus actividades, y en mi cuenta personal de Instagram, en arroba Elias Santana, guión bajo B, he venido contando, se llama Días de Culebrilla, la experiencia, Juan Eleazar, para que le sirva también a otras personas y puedan superar, y puedan prevenir. Yo no sabía que existía una vacuna, y ahora lo averiguamos, y hay varias cadenas que la ofrecen en Venezuela, pues, mantener nuestra salud. Gracias a Dios, Elias, que está nuevamente con nosotros, y estará el próximo miércoles en El Solidario de la Televisión con su amigo y su hermano Guancho, y no deje de verlo este fin de semana, sábado y domingo, por Globovisión.